Música Los invitamos este fin de semana a la carrera de Tigre 200 Carrera de motos y autos en la carretera Libre, Tijuana, Ensenada, kilómetro 83 Que tal, buenas tardes, bienvenidos a 3HD y a esta precontingencia que estamos llevando aquí en las instalaciones de Persis Science Que amablemente nos prestó sus instalaciones para desarrollar una revisión previa a lo que será el próximo evento Hola, está bien, está espectacular El equipo se llama Chupacabra Residential, manejo un Explorer 4x4, 4.0 doble árbol, ponemos a la categoría de clase 3 Hola amigos de 3HD, estamos aquí en la revisión mecánica apoyando aquí al Chupacabra, Michael's 4x4 El equipo es Camacho Racing y pues estamos esperando hacer un buen papel en esta carrera Los esperamos en la carrera de Tigre 200, no falte Música